Vamos a otra información, el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado de manera virtual la nómina oficial para que los ciudadanos puedan verificar si se encuentran o no inhabilitados para las elecciones de este 20 de octubre. Tras la publicación de la lista de personas inhabilitadas a que efectuó el órgano electoral plurinacional este 28 de agosto, en medios de comunicación impresos y en su portal web institucional, las personas inhabilitadas para participar en las elecciones generales 2019, tanto en Bolivia como en el exterior, pueden presentar sus reclamos desde el 29 de agosto al 6 de septiembre. Pueden apersonarse a las direcciones departamentales del Ceresi para presentar su reclamo y la documentación que consideren pertinente. A nivel del exterior, las personas del exterior podrán acceder a la información en la página web, tendrán un formulario específico para descargar y llenar y deberán enviar sus reclamos al correo reclamos.exterior.org.bo o presentar directamente sus reclamos en las representaciones diplomáticas o consulares de los 33 países en los que habrá votación este 20 de octubre. De acuerdo a la nómina publicada, existen 36.123 personas inhabilitadas, de estas a 34.536 están en el país y 1.587 en los 33 países del exterior donde se desarrollarán las elecciones generales del 20 de octubre. De los cuales, más del 87% corresponden a la causal de inhabilitación por ser jurado no asistente. Estos casos corresponden a personas que, habiendo sido designadas como jurados electorales en un anterior proceso electoral, no cumplieron con esta obligación. Las personas que se encuentran en esta lista podrán hacer su reclamo presentando los formularios o correspondientes que se encuentran a disposición en el sitio web www.oep.org.bo.